y van a empezar después de estar prácticamente hasta las 5 de la mañana con él Fernando y yo y algunos colaboradores parecía que todo iba sobre ruedas y llegamos a la sala de la audiencia al día siguiente por la mañana y lo primero con lo que nos encontramos es con un debate jurídico sobre el tema de que se pudieran poner diapositivas en el acto de la vista oral porque la sala entendía que dada la comunidad del material y el profesor Fronteras quería utilizar material gráfico en su exposición, la vista habría sido a puerta enterrada si se pretendía que la vista de las periciales fuera a puerta abierta no podía haber diapositivas evidentemente hubo que tomar una una decisión yo no sé si aceptada o equivocada y se optó porque no hubiera diapositivas de cara de cara a que si no nos hubiera impedido a todos el haber podido asistir a los cinco días que estuvieran depusiendo los ponenses a conocer que no te habían dicho y que era lo que se estaba hablando quiero compartir con vosotros un detalle olvidado que nos desveló el señor Blanco todos los medios de comunicación no siempre estuvieron a favor de la versión oficial como ejemplo un párrafo del editorial del país publicado el día 12 de mayo de 1977 día en que iba a dar comienzo el juicio contra Miguel Ricard os leo algunos extractos de dicho editorial el juicio por el triple asesinato está forzosa y desventuradamente condicionado por los innumerables errores que se han cometido tanto en la instrucción del sumario como en la localización y persecución de los presuntos culpables el retraso inconcebible en el análisis de pruebas decisivas como los cabellos encontrados sobre los cadáveres de las niñas asesinadas el chapucero levantamiento de los cuerpos las contradicciones e inveros y militudes contenidas en la declaración de Miguel Ricard auguran un juicio con más preguntas que respuestas y cuya solución muy probablemente resultará poco útil para conocer la verdad aunque claro este editorial también añadía la consiguiente mano de arena diciendo lo siguiente la frustrante torpeza de las actuaciones policiales y judiciales en el caso no justifica en ningún caso las abyectas especulaciones con que algunos medios de comunicación han intentado explotar tan salvaje asesinato los delirios sobre ocultación consciente de pruebas para encubrir la participación de personajes relevantes o las febriles explicaciones sobre la filmación en directo de los crímenes para consumo en los circuitos de snap movies no están respaldados de momento por prueba alguna el llamado sumario 1 barra 93 inicia su andadura de manos del juez Bort titular del juzgado de Alcira iniciando el mismo dicho proceso con el levantamiento de los cadáveres aquel 27 de enero de 1993 desde el 27 de enero al 27 de abril de 1993 se decretó el secreto de sumario este primer juez instructor no es el que termina de reunir todas las pruebas para juzgar estos hechos ya que en 1996 pidió un traslado a otro juzgado situado en las Baleares sin que se sepan a día de hoy los motivos su puesto vacante lo ocupa Alicia Valverde Sancho antigua juez del juzgado de instrucción número 2 de Catarroja esta persona ya había participado en varias diligencias del sumario por ejemplo fue la juez que autorizó la orden de registro en el domicilio de la familia anglés en el camino real produciéndose a posteriori la detención de Miguel Ricard y la presunta fuga de Antonio Anglés un angler del que poco o nada más voy a comentar ya que su salto a lo Jason Barr ha demostrado que una población bien alienada es capaz de creerse cualquier cosa el 4 de noviembre de 1996 dicha jueza cierra el caso por cuarta vez pasando este caso a ser uno de los juicios más mediáticos y más enrevesados que se recuerden aunque se habla en la sentencia final en los hechos probados de tres individuos colocando un manido otros solo se identificaron dos Antonio Anglés y Miguel Ricard como autores materiales de este triple crimen y solo se pudo juzgar a su sodicho Miguel Ricard por estos hechos el tribunal que juzgar Ricard es la sección segunda de la audiencia de Valencia y está compuesto por los jueces Mariano Tomás Roberto Beaus Oficial y Carmen John Barr Pérez el entre comillas baile de letrados que se produjo en el juicio también es digno de destacar el primer abogado en representación de Fernando García fue Luis Romero Villafranca que era el decano del colegio de abogados de Valencia y que tal y como ha contado Juan Ignacio Blanco se ofreció voluntariamente a ello luego por discrepancias en el cierre del sumario ya que no quería incluir el cabello canoso encontrado en un cinturón y aportado a última hora por el doctor Frontela este hecho le hizo ser apartado este pelo más algunas otras pruebas y la búsqueda de Antonio Anglés dieron lugar al llamado sumario B de Alcira sumario del que el periodista Juan Ignacio Blanco es acusación particular por último fue representado por Arturo Casels escuchemos a este y al abogado de Juan Ignacio Blanco Fernando García Canela en una de sus intervenciones si la guardia civil y el médico forense lo primero que se encuentran es un montón de ramas superpuestas y después la molla primera que son apenas dos dedos del enterramiento del cadáver no diremos que deben de ser grandes detectives pero si por lo menos es que no hace falta que se desplacen del lugar en donde les obliga su condición del médico forense y de guardia civil para coger sin hacer ningún esfuerzo mental de arriba hacia abajo todo lo que van pillando no se les pide mayor pesquisa policial no se les pide un despliegue mucho mayor a los alrededores para que averíe o si ha habido unas ramas y resulta ser que estando a la vista y que teniendo que quitarlo para poder lograr ver lo que había debajo resulta ser que lo desprecian como no hay ningún estudio como se ha hecho todo muy rápido porque todo era muy simple ya sabemos quien es el culpable vamos a por él pues acaba la presente historia hagamos rápidamente las cuestiones dejamos a la familia tranquila digamos le da tristeza eso sí desgraciadamente nos quedemos como nos hemos quedado siempre con la duda de quienes son los autores reales Vicente Atar y Daniel Prats García actuaron como procuradores de los tribunales los padres de Antonia Gómez primero comparten a Vicente Atar como abogado con Fernando García y luego lo sustituyen por José María Garzón Flores y por último les atiende José María Allende los padres de Desire mantuvieron otros abogados diferentes y fueron asesorados por los de la acusación particular concretamente por Virgilio Latorre que era el abogado de la asociación Clara Campo Amor también como acusación popular se presentó la diputada socialista Lourdes Alonso y como su abogada Luisa Ramón gracias a amigos que participaban como yo en la plataforma de apoyo a Juan Ignacio Blanco he podido acceder a muchos vídeos de programas de televisión de la época como un programa de Antena 3 titulado Crimen de Alcácer enganchados al misterio donde Esmeralda Velasco directora de Antena 3 en la comunidad valenciana logró forjar junto con los medios de la época la versión definitiva que tendría la sociedad de todo este caso tal y como podemos escuchar de labios de la propia letrada hablando de los testigos que aseguraban que en la romana no había pasado nada y cuyas declaraciones consideraba esperpénticas les dejaré enlaces a dicho programa que como otros vídeos de los que se vertían los más medias en aquellos años han ido desapareciendo de la red misteriosamente Luisa Ramón letrada de la acusación popular ha representado a la anterior directora del Instituto de la Mujer Lourdes Alonso y se ha convertido en portavoz de las dos acusaciones populares en contrapunto tras cada sesión del juicio de las maniobras judiciales llevadas a cabo por el equipo de letrados de Fernando García a los que critica con dureza por haber transformado este proceso en un especio de circo que hoy no ha pasado nada es decir ha sido esperpéntico dos testigos que resulta que no tienen nada que ver con los hechos y que no aprovechan para nada sus testimonios y este señor pues que bueno yo me remito a lo que todos hemos escuchado no sabe ni lo que dice como fiscal jefe actuó hasta el final el señor Enrique Beltrán el cual cumplió a rajatabla su papel de acusar al sospechoso que las fuerzas de seguridad o sea los aparatos del estado que en la práctica administran las pruebas y señalan a los sospechosos les pusieron delante como en todos mis programas publicaré un artículo donde se colgarán todos los enlaces utilizados para la elaboración de este podcast entre ellos estará la carta número 21 del colectivo El Palleter titulada ¿Qué piensa el fiscal jefe don Enrique Beltrán? Comparto con ellos reflexiones de absoluta actualidad en momentos de grave corrupción política como la siguiente que cito textualmente Más pronto que tarde los jueces fiscales y abogados tendrán que reflexionar sobre este dilema el de la aplicación de la justicia si no quieren que el pueblo los ciudadanos retiremos nuestra confianza para siempre en una justicia ya de por sí muy tocada y continúa la cita exigiéndole al fiscal Enrique Beltrán lo siguiente A nosotros particularmente y en el resbaladizo terreno de lo deseable hubiéramos deseado que el Beltrán fiscal hubiera sido más severo o más intransigente con las pruebas entre comillas que aportaba la Guardia Civil respecto a la implicación de Miguel Ricard y Antonio Inglés si de algo se puede criticar al Beltrán fiscal y no una crítica radical sino una crítica procesal y desde el propio modelo actual de justicia es precisamente de haber sido muy transigente con las pruebas aportadas entre comillas por los administradores de las pruebas y señaladores de los sospechosos un fiscal más rudo con el trabajo de la policía jamás hubiera permitido que Ricard realizase semejante confesión sin realizar una investigación paralela que verificase punto por punto que todo lo que contaba Ricard se correspondía con la realidad como el famoso trayecto de él y Inglés y las tres niñas en un desresfijado pelcorsa de tres puertas por los caminos intransitables de la partida de la romana como el infumable relato de las torturas y violaciones como el absurdo enterramiento en la fosa etc todo un esperpento escrito en un guión que Ricard se memorizó a conciencia y aunque tuvo que realizar sucesivos ajustes por indicación de sus guionistas todo esto entrecomillado nunca llegó a ser creíble más que para los que tenían prisa por cerrar el caso y termino la cita escuchemos a dicho fiscal hablando de las hipótesis creíbles y las retorcidas las hipótesis fáciles mejor dicho las hipótesis sencillas esta es su palabra aquellas que nacen de una forma natural de los hechos a nadie le importa creerlas sin embargo las hipótesis retorcidas sobre todo si atacan a lo que uno subliminalmente desearía desearía atacar estas son fácilmente creíbles por aquel que las puede y es que en este caso como ya comentaba un poco antes parece presuntamente que se han hecho coincidir las cosas que se iban descubriendo en el terreno o en las autopsias para superponerlas a las nueve declaraciones de Ricard si contamos las no oficiales un interrogatorio informal y dos declaraciones ante la Guardia Civil cinco ante el juez antes del juicio y una última declaración negándolo todo cuando ya estaba en prisión estos son los hechos conocidos y objetivos a través de los textos recogidos en actas judiciales sin embargo esto sirvió para que los medios de comunicación entendieran que las contradicciones de Ricard eran una prueba más de su culpabilidad escuchemos de nuevo a Esmeralda Velasco directora de Antena 3 en la comunidad valenciana en esa época argumentando que acusación particular y fiscalía estaban de acuerdo en que no era necesaria la prueba biológica para incriminar a Ricard en los trágicos sucesos de Alcácer aun cuando se encontró un cabello canoso en el cinturón de Desiré sobre el que a día de hoy solo sabemos que no pertenecía ni a Anglés ni a Ricard ambos coinciden en que no es imprescindible la prueba biológica para incriminar a Ricard dan fuerza ante todo a las confesiones del acusado y a sus continuas contradicciones pero para cualquier observador objetivo más bien sería el contrario veamos algunos datos a los que cualquiera puede acceder la prueba biológica pero no es prohibió lo que se va a la cárstopo Gracias.